Directa a ti voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como dos niños chicos te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña tú me tienes loca Es que me gusta no sé cuánto Muchacho como dirá los vascos Si quieres te lo digo en portugués El gusto de vos, eh Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando en los conciertos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante ¿Qué hago en la madre que lo parió? A ver, espérate Neil me ha contestado que no Disculpe Uy, una pregunta ¿Podría acercarme a alguna tienda? Me encuentro la puerta A la tienda central, por ejemplo Vale, fantástico Vale, vamos a llevar a esta señorita a una tienda y estaría ¿Y eso? El servicio de taxis no funciona muy bien Sí, ya me voy Ese no es jefe ¿Ese es este? Me cago en Dios Un coche de la policía bastante curioso Ese no es señorita ¿En serio se ha creído que era el Bey? No, no sé A lo mejor para ir de incógnita No, no, ese es de ese caballero Muy buenas caballero Un bonito coche Indeseable caballero Indeseable, ¿por qué? ¿Cómo que indeseable? Sí, sí, el abogado Me tiene harto Ah, pues yo necesito Tiene voz de dobladora, tío Se acuda a otro que hay rubio Que me parece más emotivo Vale, fantástico ¿Entonces hemos dicho que iba? Vamos a un Badura, que no Ah ¿El del centro ciudad o al de arriba que hemos sido antes? Prueba en centro ciudad A ver si está abierto ya Venga, vamos para allá Vamos cagando pistos ¿Y a esta señorita la conoce usted de algo? No, ¿qué coño? Señorita, ¿cómo se llama usted? Ah, pensaba que nos habíamos conocido Eh... Ah, ¿qué cojones? Sí, no sabe ni mi nombre Vaya Yo soy yo tampoco Vaya, pues hay un compañero suyo Que lleva una barba Realmente calcada a la suya Eh... ¿Cómo se llama? Hostias Mi nombre es Iris Iris Marquez Pues señorita Iris No es el compañero que este cree Por lo menos no lo soy yo O sea, que se sube sin saber ¿Quién es el caballero? Muy bonito, ¿eh? ¿Debería desconfiar de la policía? Depende, ¿de para qué? Bueno Vale Pues desconfía entonces Exactamente Eh... No sé si esto está abierto Sí, hombre, sí, sí Está aparcado ahí el Lamborghini Sí, pero mal, por Dios Señorita, ¿pero puede usted esperar Que yo aparqueo? Adiós A ver si aprenden a aparcar a gente Sí, será Es muy impaciente, señorita, ¿eh? Se lo digo El Lamborghini ¿Voy a ir a escoltar a todos los sitios? ¿O es solo ahora? Sí No, no, sí, yo encantadísima No, no se preocupe Un momento Es dobladora, ¿no? No, no Te voy a hacer un test de drogas Buenas tardes Buenas Hostias Emily Sí, sí, viva a España ¿Viste qué cochazo tengo? Viva a España Con la mano derecha Acabas lleno No me jodan Os mola mi buga, amaderos Eh, si fuese suyo Recuerden que en cuatro minutos Espero que sí Cariño, díselo ahí Díselo ahí Claro, claro Es suyo de abierto Yo no digo nada Pero se viene tormenta, ¿eh? Yo veo ustedes No os ponemos Bueno, mojamos Bueno, mojamos A mí me encanta mojarme A mí también A mí también Mojar todo que te moje, piche No, mojarme yo en la ducha ¿Seguro? A vosotros nos gusta duchar Después de un día de trabajo Voy a comprar rápido Caballero, para no estar oliendo a cabra No me jodan Cabra, claro Cabra, cabra Las cabras Las cabras huelen fuerte Sí, sí Tienen su olor No es que huelan mal Tienen su olor Es bonito Tienen su aquel, ¿verdad? Claro Es un olor al capo Sí Yo también huelo al capo Tú como no trabajas Tú no sabes lo que es ducharte Después de un buen día de trabajo A mí piche ¿Qué te he dicho? Piche ¿Qué te he dicho yo? Ah, bueno Es que Me faltaste al respeto Con esa mirada Pero el capo de la ciudad Sí Tú también tienes una pinta De trabajar de puta madre Sí, sí Trabaja hasta los topes Literalmente Sí Siempre 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 Señora gente Hostia ¿Cuál era su nombre? Greco ¿Cómo? Greco Ah, Greco Vale ¿Cómo se llama usted, señorita? Mi nombre es Iris Iris Marquez Comando José ¿Nunca has dicho que tiene una voz muy bonita? No, nunca Pues te lo digo yo Tienes una voz bonita Pero no te lo digo yo Que se lo iba a decir yo Bueno, te lo iba a decir yo Madre mía, esto parece un chiste ¿Qué es patrón? Cuéntelo Ahora sí que es un chiste Madre mía La nieve La nieve La nieve, la nieve Qué rule, ¿no? Qué rule, qué rule Qué rule Qué rule Qué rule Va a ser un buen día Venga, cuídese muchísimo Vamos Ramírez Que si no nos mojamos Disculpad Hostia, el coche Vamos a dejar el coche rápido Que no llega Dime Ah, nada Hasta luego Corre, que aún no nos da tiempo a llegar Vamos Vamos, vamos Ay, Dios mío Ramírez Que lo he seccionado Que tiene la parte de arriba del cuerpo Y delante Y aquí detrás la otra Ramírez Joder Que está seccionado Ramírez Partí un pulo a mitad Ay, Ramírez Yo voy a llamar a la curva Yo aquí ya no sé cómo Solicito un 1038 de inmediato Vamos a tener que pegarle las partes Como si fuese esto de spool Necesito una curva, por favor Está seccionado el señor La ha partido por la mitad No sé cómo Pero la ha partido Ay, Ramírez El cadáver, la grúa Me cago en tu puta madre, Ramírez Que se ha llevado la grúa Nuestro patrulla Eh, ¿os acerco? Sí, vamos a necesitarlo Vale Cago en la puta madre de Ramírez Eh, ¿su compañero? Sí, sí, ahora se... Puede subir en su regazo No, que se suma al maletero Ah, vale Oiga Joder, el de la grúa Joder, el de la grúa Que se ha llevado... Sí Eso va a ser, eso va a ser al maletero Ramírez Sí, como que... No, al maletero, no Uno encima, o sea, en sus pernas Cogeme, inspector, no me jodas Claro A ver, venga, póngase aquí Ni que fuese un perro ¿Qué tal están? ¡Volta! Lo que le pasa hoy, eh Bueno, venga, va Yo con tu hijo ¿Cómo? ¿O no? No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Me sumo No, no, no Me alezco Me alezco No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no ¿Qué no, qué no, o qué? ¿Cómo? A ver A ver Déjala Con 12 Claro, venga Echa, echa, echa Va por los Ramírez Es nuestra heroína No de la droga Como que compañera Ah, no lo sabían ¿Quién es usted? No es mejor momento Pero he cantado ¿Iris? Sí, soy yo Pero que usted no es detective privado Ni pollas Claro Bueno, sí Sí, sí lo es Hasta que lleguemos a comisaría lo es Pero, ¿cómo? Nada, nada Esto, a ver A ver, yo no os ponéis de rupee Tiene una postura un poco extraña Sí, lo sé, lo sé Tiene una comisaría, ¿sabes? Sí, lo sé, lo sé Ramírez, buen culo Gracias Lo tonifico todos los días Es que el coche no... Ya no he ido sonce ni pollas Creo que no No tiene una función en el coche Y es ya lo que no faltaba Ramírez Ya es el error Digo Ay Un momento El cabello se haya ido Quieren probar a conducir ustedes Venga, vamos A ver, parece que le cojo ¿Se tiene un café o qué? ¿Cómo? ¡Uy! Vamos, Iris Sí, sí Pero, pero ¿Nos vemos? Ah, vale Pues sí Es que... Ah, vamos El que sabe de electricidad Sabe de todo Car Tiene un cursillo, ¿no? En electricidad Sí, sí Grado 2 Grado 2 Como las quemaduras, ¿no? Sí Funciona así, creo Dermi, epidermi Y superder Epi for fish Epi for miss Vamos, Ramírez E informo 50 ¿Me copia? Hemos tenido un breve accidente de tráfico Así que no vamos a poder llegar al 211 Ah, pues muchas gracias Fue muy bien Vale, gracias ¿Estás todos bien? ¿Dos días? ¿Cómo? No, no, pero Tenía que venir a comisaría Dime un segundo, Iris Sí, sí Estaba perfectamente Perfecto Lo diga y se le importa Que usted esté bien Coño, me cago en el día Lo diga, le chupo la polla Coño, lo diga Gracias, hombre Gracias A ver, señorita Iris ¿Cómo se llamaba usted? Rodríguez, Greco Greco, es verdad Greco, Greco Sí, sí De investigaciones Ahora mismo El cuerpo no está operativo Como tal Así que Vale Entonces ¿Dónde puedo hablar con usted? ¿Cómo? ¿Dónde puede hablar conmigo? Bueno, con usted O Sí, o con su superior ¿Vale? 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 Un segundo, Ramírez Venga para acá Que tenemos cositas que contar Para que anotar Venga, venga por aquí ¿Tiene la puerta cerrada? No, no Estaba mirando a las plantas Vale, vale Son bonitas, ¿eh? Sí, están bien Venga, venga Por aquí Hola ¿Qué es lo que está? Eh, parte principal de comisaría Por donde las anotaciones Va, compañera ¿Qué es lo que pasó? Eh, pues nada Vamos a anotar Con respecto a la información Que nos va a proporcionar la compañera Ah, ¿te acuerdas? Siéntese, por favor Eso Sí Perfecto Joder ¿Qué aplica eso? Vamos a ver A ver, comentenos, Iris Bueno, vamos por partes La cuestión está en que A mí me gustaría colaborar Se cae Twitch, chicos Pero Obviamente No lo voy a hacer, gracias ¿Cómo? Tengo que dar de comer a mi hijo Así que No sé si podemos llegar a algún trato La policía y yo ¿Qué edad tiene usted, señorita? 25 ¿Y el hijo? ¿Qué edad tiene el hijo? 8 Me cago en Dios Una madre joven Eso es no dejo No pasa nada Sí A ver, ladies Vamos a ver una cosa O sea, lo que quiere llegar es a un trato monetario Con la policía ¿Vale? Para Para entregar a cambio de información Que vaya recabando usted como Investigadora Efectivamente Efectivamente Ya tengo bastante Y la cuestión está en que me estoy poniendo en riesgo No tengo ni siquiera un taser Así que, bueno Que mínimo que al menos tener un pequeño sueldo Porque los años de vida que me van a quitar todo este estrés es bastante grande Así que, bueno Bueno, lo va a suplir Vamos a ver que Vamos a ver que yo lo entienda Ella va a ser de detective Pero a Pensad de la forma No, no No, de la policía, no Hombre Yo soy una empresaria de la información Bueno, más bien es autónoma de la información Sí, justo Autónoma de la información ¿Una chivatilla? No, una chivatilla no Yo no habría dicho eso Además no saben qué información le voy a proporcionar Hombre, pues ya le digo que La transacción se va Se va A tratar probablemente en base a La importancia de la información que nos tramite Sí, por supuesto Pero también tendré que ganarme Bueno, tendrán que ganarse Mi confianza ¿Cómo? Estamos seguros entonces de la información que usted va a sacar, ¿no? Sí, por supuesto Entonces ¿Con quién debería hablar para ese trato? Pues mire Con el comisario, ¿eh? Sí, con el comisario Montoya O con el inspector jefe García Por el momento nosotros no estamos autorizados para esto A ver señorita, es que esto es muy sencillo Yo entiendo que usted vaya a Digamos A trabajar de detective Digamos a sueldo con la policía Pero es que quien tendría que llevar esto Son los altos cargos Exactamente Ya que usted, si va a coger información O va a sonsacar información A ciertas personas No, yo no sonsaco No, no, para nada ¿Entonces qué hace usted? Simplemente Hay que estar activo en una conversación Sí Perdona, perdona Es que se estaba confundiendo de términos Si es que soy un poco de jesico No pasa nada No, no se ponga nervioso Tampoco quería ponerle nervioso No, no A ver Si quiere le renta una habitación ¿Cómo? Nada, nada A ver Ramir Hace encargas usted Tome las riendas de la conversación Sí, con su permiso A ver Si usted va a actuar de detective A sueldo de la comisaría Eso no tiene que hablar con los de arriba Con los superiores Eso ya lo sabemos Lo tenemos claro Vale, fantástico El sonsacar Información Relevante Otra vez con sonsacar Sí, perdón, perdón Continúe Bueno, más o menos ¿Cómo lo diría usted? Empresaria de la información ¿Qué es diferente? Autónoma Autónoma de la información Eso he dicho Vale, pero yo me refiero A cómo va a sacar la información Ya lo estoy haciendo Y sin matar a nadie ¿What? ¿Qué información se ha acabado? Me he perdido yo No se lo voy a decir Obviamente tengo que hablar Con su superior Y llegar a un trato monetario O sea, me está dando miedo Esta señorita ¿Cómo? Eh, me está dando respeto Señorita Eso ya me está volviendo Claro, efectivamente Bueno, aquí hable con los jefes Señorita, a mí no Sí, sí, deme el teléfono Joder, me ha llegado un mensaje Ahora sí lo he pillado Esa información sí que no La base de datos de virus Ha sido actualizada Joder Me cago en Dios Tengo por aquí el de Sabresón Agustín García Y cuál más Montoya Pero bueno Sí, sí, es que No podría decir que soy compañera suya Pero vamos, es que Les conozco a casi todos Si se ha sacado el punto Ven a mí Claro Pues déme su número Venga, que ya falta Ya solo falta Tengo también el del abogado Raúl Salinas Cuidado con el abogado Odio a ese puto abogado ¿Lo odian? Yo sí Sí Digo Porque es un pan Es un capullo Sí Lo he notado ¿Y qué ha hecho últimamente? Porque últimamente he visto que A ver, espérate Creo que te estoy pillando Tu modus operandi No, pero sí Ya lo he hablado con él Pero era para ver si No, no, no No se preocupe Entonces, ¿cuál es su número? Dele, dele cañera Tengo el dedo Que se me va a cansar De pulsar el botón de contacto Mira, si lo va a tener de todo No, 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 no Acaba de ese, ese todo A contar, ¿pa' qué? Eh, 3, 3, 6, 8, 3 Uy, espérese Que me acabo de enterar Que nos han retocado los patrullas ¿Y cuál es su nombre? Que nos han retocado los patrullas Que lo acabo de ver Iris Márquez Te beso los pies, Jesus Y es que me gusta no sé cuánto Más que el olor a café Cuando me levanto Contigo no hace falta dinero En el banco Contigo veo parir Desde todo lo alto De la Torre Eiffel Que eso está muy bien Bueno y muy jetén Parece un cliché Pero no lo es Contigo aprendí Lo que es vivir Pero ya lo ves Somos increíbles Somos increíbles Somos increíbles